La vida actual es algo que venga, que viene el futuro con ganas de ser foco, de luchar, de batallos, de contentos a las ciudades. La vida actual es algo que venga, que viene el futuro con ganas de ser foco, Y me voy a ir a ir a la mesa, y me voy a ir a la mesa. ¡Venga, señor! ¡Venga, señor! ¡Gracias! 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 ¡Venga, bueno, me vino! ¡Hola! ¡Ok! ¡Bien! 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 Gracias! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.